Resumen Legislativo de la Comisión de Salud Era convocada por tercera ocasión la Ministra de Salud. La tuvimos, recibimos junto con los dos ministros. Nos llaman la atención muchas cosas de las cuales se dijeron. Una es, sobre todo en el Centro Nacional de Ophthalmología de San Vicente, donde manifiestan que no se les entregó debidamente el equipo, que está en mal estado el equipo, y que también manifiestan de que se va a trasladar al Hospital de Sacamil, a ciertas áreas del hospital, bajo el concepto de jornadas ophthalmológicas. Nosotras, como Comisión de Salud, fuimos a verificar el Santa Gertrudis y toda la área del Centro Nacional de Ophthalmología. Corrobramos equipos de optometría de los áreas de consulta, equipos de láser para retina, las tres áreas disponibles de parte de los quirófanos y todo el equipo de avanzada que se tenía. También nos manifestaron que había sido evaluado recientemente el equipo por una empresa privada que se dedica al mantenimiento de equipos médicos y que había salido bien el equipo, que solo a excepción de un OPS, pero de ahí que el resto de todos los equipos que se tenían ahí en el Centro Nacional estaban en óptimas condiciones para atender al público. Recordar que el Centro Nacional de Ophthalmología operaba de lunes a sábado, de 7.30 hasta las 5 de la tarde. Por eso la llamada de atención es jornadas ophthalmológicas y que solo se tenga planificado, ¿verdad? El hecho de qué horarios. No nos supieron decir en qué horario se va a operar estas jornadas ophthalmológicas. Si había conocimiento de cuántas cirugías ophthalmológicas se están proyectando. Tampoco se dijo, ¿verdad?, de que si se va a contratar mayor cantidad de ophthalmólogos. Solo nos informan de que se va a hacer a través de contratos de servicio profesional. Esto de alguna manera, ¿verdad?, viene en detrimento de mayor optimización y eficiencia y contratación de recursos especializados que mandata, ¿verdad?, desde ya la reforma de salud implementada desde el 2010. Entonces, son varias de las cosas que nosotros esta mañana hemos abordado con la ministra. Siguen siendo algunas dudas sobre este tema del Centro Nacional de Ophthalmología y, por supuesto, vamos a ir. Uno de los acuerdos que hemos dado como Comisión de Salud esta mañana es que la comisión va a visitar el Centro, bueno, el Hospital Nacional de la Sacamil para ver dónde es que va a funcionar ahora, ¿verdad?, el Centro de Ophthalmología.